Los habitantes de Ciudad Bolívar, al sur de la ciudad, adelantaron una jornada de embellecimiento de 22 de los 24 soportes por donde transita el transmicable. Así es, esta iniciativa que contó con la compañía de varias entidades de la Alcaldía de Bogotá, busca generar espacios de apropiación por parte de la comunidad de este medio de transporte de la ciudad. Entre pinturas, aerosoles, brochas, rodillos y mucho colorido, los habitantes de los diferentes barrios por donde pasa el transmicable empezaron a plasmar los dibujos en los diferentes soportes del sistema. A pesar de que el día estuvo nublado, la alegría de quienes participaron en esta jornada fue evidente, ya que a ella llegaron jóvenes, niños y adultos con la intención de darle color a estas estructuras. Para Fabián Ruiz, artista urbano conocido como trazo, estas propuestas permiten la transformación de los espacios y la apropiación de los mismos. Cuando uno hace una intervención genera más seguridad, genera más vida, más circulación en ese espacio que se recupere, entonces eso es lo que genera el arte. Para doña Natulia, lo importante no es solo embellecer los barrios, sino que la gente cuide el arte que se está haciendo. Si las personas que se hemos educado no colaboramos en que se ayude a cuidar las cosas, no estamos en nada. Varios de los diseños que se pintaron por parte de los ciudadanos fueron propuestos por los niños de la comunidad. Estos trabajos se adelantan para que la comunidad se apropie, se adueñe de sus espacios, los cuide, los quiera y los mantengan bonitos. Estos trabajos en este momento se están haciendo bajo el modelo de participación uno más uno todos, una más una todas. La tarea del día de hoy es pintar, embellecer la pilona número 24 que le corresponde al instituto con todos los directivos y funcionarios del instituto. Otro de los propósitos que se busca con estas iniciativas es fomentar un tipo de turismo hacia este sector de la ciudad, idea que comparte Rosmira Arevalo. Vamos a hacer que el turismo venga a nuestro barrio, ya que a veces nuestros barrios tienen una fama muy diferente por el hecho de ser del sur. Entonces queremos mostrarle a todo nuestro país, que nos ve, nuestra ciudad, de que el sur es un sitio agradable, de que en el sur no siempre pasan cosas malas, sino también nos pasan cosas bonitas entre esas, pues alegrarnos con nuestros chicos haciendo esta clase de actividades. De este modo, la comunidad junto a las entidades de la alcaldía mayor y local pusieron color a Ciudad Bolívar durante este día.